El cabildo abierto convocado por el Consejo en sesión plenaria con relación a los ajustes del documento del Plan de Ordenamiento Territorial concluyó con muchos reparos de la comunidad y algunos gremios quienes estuvieron en el hemiciclo. Porque donde es el Centro de Convenciones y Parque de las Orquídeas nos quieren poner el parque del Centro de Residuos Inorgánicos y donde funcionó la gerencia de la zona norte del Sirva que es cuatro cuadras más hacia el centro quieren colocar la zona operativa de esos residuos inorgánicos, supremamente peligrosos, supremamente contaminantes. Y resulta que ahora nos dicen que nosotros vamos a hacer un barrio mixto y el mixto quiere decir que es empresarial y residencial y nosotros no podemos tener esa figura, las dos figuras porque en nuestro barrio la gran mayoría de la gente es mayor. El alcalde de Cali y sus funcionarios tendrán un plazo máximo para dar las respuestas a la comunidad, señaló el concejal Michel Maya. Y la administración tiene unos días máximos, que son máximos cinco días, para responder las preguntas de la comunidad. Entonces es una herramienta que además de estar por ley es fundamental para la creación de un Plan de Ordenamiento Territorial que nos va a regir por los próximos 12 años. La socialización fue confundida con la concertación y la falta de estudios que soporten varios proyectos a ejecutar y los cuales piden facultades, fueron algunas de las objeciones de los concejales. Se ha planteado que antes del proyecto tenía que haberse una socialización más extensa, esto ha sido una de las críticas. El Consejo de Cali fue citado por el alcalde Rodrigo Guerrero a sesiones extraordinarias con el propósito de continuar con el estudio, revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial. ¡Gracias!